El tío Paco, un hombre muy querido, muere en un accidente. Y como homenaje, lo entierran con su carnet laboral. Esto desata una serie de divertidos problemas cuando la viuda trata de cobrar su pensión. Disfrute de uno de los grandes clásicos del cine latinoamericano, La muerte de un burócrata, del director cubano Tomás Gutiérrez Alia, el mismo de fresa y chocolate. Este martes 23 de diciembre a 7 de la noche, aquí por Canal 13, nuestro canal.